¿Qué es el problema de México? Que sirven a sus propios intereses y que incluso tienen intereses, como también los bancos norteamericanos, con los cárteles. Esta situación aunada a, en este país, problemas de campo, el campo está destrozado, los tejidos sociales y de soporte mutuo a nivel económico de los pueblos están destrozados, la educación está destrozada, no hay empleos, no se han sustituido las destrucciones de los soportes mutuos por otras cosas, por empleos, y el desempleo, los salarios que están bajísimos, que son verdaderamente ridículos en la época del capitalismo salvaje. Pues eso también es seguridad nacional, si no pensamos el problema integralmente y vamos a las causas profundas del asunto, los muchachos que tienen oportunidades, los están matando y viven en el terror, y tienen posibilidades muy escasas de sobrevivir, porque los salarios son muy malos, y los otros, porque ya no tienen oportunidades, están pasando a ingresar las filas de la delincuencia organizada o desorganizada, porque ya no sabemos qué es. Entonces el futuro para el país está muerto, y el futuro para nuestros muchachos, para nuestros hijos, para nuestros nietos, está prácticamente deshecho y roto. Si no se toma integralmente el asunto y se sigue simplemente metiendo dinero para mantener la violencia, pues vamos a un estado policiaco, militar, y a un desastre peor del que estamos viviendo. Entonces los Estados Unidos tienen aquí también que replantear sus cosas y mirar lo que está pidiendo la ciudadanía, la ciudadanía, que recuerden los Estados Unidos, un país democrático, que la soberanía radica en los ciudadanos y no en los que hacen gobierno. Entonces tienen que atender y tienen que mirar cómo estamos percibiendo los ciudadanos y qué estamos proponiendo los ciudadanos para corregir la situación en la que el gobierno norteamericano y el gobierno mexicano nos han metido y sumido, que es una situación de horror. Gracias por ver el video.